Hoy vamos a ver una lineal de orden 1. Este método, que se llama variación de las constantes, nos sirve tanto para las lineales de orden 1 como para las Bernoulli. Si tenemos una ecuación diferencial, x cuadrado menos 1 por y' menos 2xy igual a 2x, para poder hacer este método necesitamos que tengan la forma típica de las lineales de orden 1. La forma típica de las lineales es y' más una función con x por y igual a otra función solo con x, sin ninguna y por aquí. Entonces tiene tres sumandos. Lo que pasa es que esta y' ha de estar despejada. Esta es la forma de las lineales de orden 1. Así que, ¿qué vamos a hacer para que esta ecuación diferencial que tenemos aquí tenga esta forma? Pues tendremos que dividir toda la ecuación por el término que multiplica la y'. Entonces, ¿cómo se queda? y' menos 2x partido por x cuadrado menos 1 por y igual a... Este divide a este, como divido todo por x cuadrado menos 1, se divide a este, a este y a este. Son tres sumandos. Entonces se queda 2x partido por x al cuadrado menos 1. Pues el método para resolver las lineales de orden 1 se distingue en tres pasos. Primer paso, saber que esta es la primera parte y esta es la segunda parte. Primero es igualar a 0 la primera parte. Y se nos quedaría y' menos 2x partido por x al cuadrado menos 1 por y igual a 0. Dos sumandos, que se podría hacer una variables separables. Así que, este que está restando, pasa sumando para allá. y' igual a 2x partido por x cuadrado menos 1 por y. Y sabemos que y' es la derivada de y con respecto a x. Igual a 2x partido por x cuadrado menos 1 por y. Ahora, todo lo que tenga x pasa a un lado y todo lo que tenga y pasa a otro lado. Entonces, esta diferencial de x pasa multiplicada para allá y esta y pasa dividiendo. Derivada de y partido por y igual a 2x partido por x al cuadrado menos 1 diferencial de x. Una vez que están todas las 6 a un lado y todas las x a otro lado, podemos integrar. Integral de 1 partido por y diferencial de y es logaritmo en el periodo de y. Y esta también es logarítmica, porque se puede llegar a buscar arriba la derivada de abajo. Si esto es x cuadrado menos 1, su derivada es 2x. Y como está arriba la derivada de abajo, es logarítmica. Así que el resultado es logaritmo en el periodo del denominador. Aquí habría que poner una constante, pero esta constante que estaría aquí sumando pasa restando y se añade a esta constante. Son igualmente constantes. Así que constante menos constante pues da una constante. Que luego, si queremos hallarla, tendremos que hacer un problema de valor inicial. Tenemos que despejarla ahí, que es lo que nos interesa despejar de aquí, sin derivadas. Entonces elevamos los dos miembros. E con logaritmo se nos va, pero para poder eliminar el logaritmo de aquí, primero tenemos que saber que esto proviene del producto de potencias de la misma base. Así que cuando tú tienes en un exponente dos sumandos, puedes sustituirlo por elevado a c. Porque x elevado a a más b es x elevado a a por x elevado a b. Potencias multiplicando de la misma base, se deja la misma base y se suman los exponentes. Así que vamos a ver cómo se nos queda. Igual a c por todo esto. Esto es c por todo esto. Entonces, ahora sí que tenemos e elevado al e, que tiene un logaritmo en el exponente, sin nada más sumando. Es logaritmo de toda la función. Así que ya e con logaritmo se puede ir. ¿Qué se nos queda? c por x al cuadrado menos 1. Así que, ahora que tengo ya la y despejada y sin derivadas, podría decir, esta ya es la solución, pero no, no hemos tenido en cuenta esta segunda parte. Entonces, lo que hay que hacer es aplicar el método de variación de las constantes que hace que c dependa de x. Como si c fuera una función que contiene la x. Entonces, ¿qué pasa? Que para poder derivar y sustituir aquí dentro de mi ecuación diferencial, tengo que hacer un producto. y prima es derivada del primero por el segundo sin derivar, más la derivada del segundo por el primero sin derivar. Así que, si esto es y prima y esto es y, las cojo y las sustituyo aquí, igual a la segunda parte. Así que, me voy aquí. Y prima es todo esto. c' x al cuadrado menos 1, más 2x por mi constante, menos 2x partido por x al cuadrado menos 1, por mi, que es c por x al cuadrado menos 1, e igualo a la segunda parte. 2x partido por x al cuadrado menos 1. Si hemos hecho bien todo este procedimiento, dos términos se tienen que ir. Esto, está multiplicando, es igual que esto que está dividiendo. Así que, este y con este se van. Se me queda 2xc sumando y 2xc restando. Estos dos términos se van. Entonces es que vamos bien. Ahora, c' le hemos derivado con respecto a x. c' es derivada de c con respecto a x. Y este que está multiplicando, ahora que ya aquí no tenemos nada, este que está multiplicando, pasa dividiendo. Es igual a 2x partido por x al cuadrado menos 1. Este con este, como son el mismo, pues al cuadrado. Este pasa en múltiplo para allá, porque se ha convertido otra vez en variables separables. Y despejamos. Este pasa en múltiplo para allá. 2x partido por x al cuadrado menos 1 al cuadrado, diferencial de x. Una vez que tengo las c's a un lado y las x al otro lado, puedo integrar. Integral de diferencial de c es c. Igual a... Ahora, esta función no es como esta que teníamos aquí. ¿Qué diferencia esta de esta? Pues el cuadrado. Se convierte en una potencial. La voy a poner en la forma para que sea más fácil de identificar. x al cuadrado menos 1 elevado a... Cuando un exponente está en el denominador, es que está elevado a menos 2. O sea, cuando está elevado al cuadrado, sube arriba como exponente negativo. Diferencial de x. Entonces, tengo una función elevada a una potencia con su derivada al lado. No hace falta añadir nada, porque la derivada de x al cuadrado menos 1 es 2x. Entonces, ya tenemos perfecta para poder hacer la potencial. Mi constante es... La función x al cuadrado menos 1 elevado a menos 2 más 1, que es menos 1, partido de menos 1, más k. Y esta constante, c, que hemos hallado aquí, si la sustituimos aquí, nos modifica esta solución que habíamos hallado sin haber tenido en cuenta esto. Entonces, ahora, si sustituimos esta c aquí, ya nos tiene en cuenta esta segunda parte. Así que, el tercer paso es simplemente sustituir. Sustituir. Mi solución es... Este menos simplemente cambia de signo esto y que tenga el exponente menos 1 quiere decir que está en el denominador. Así que es menos 1, partido por x al cuadrado menos 1, más k, que multiplica a x al cuadrado menos 1. Si quisiéramos arreglar, multiplicamos este por este y este por este. Vamos a ver cómo se queda. Y, igual a... Si multiplicamos este por este, se me queda este cambiado de signo. 1 menos x al cuadrado, le cambio el signo, más k por x al cuadrado menos 1. Y esta es la solución. Y este método de variación de las constantes nos vale tanto para las líneas de 2 en 1 como para las de 1 y y.